Tres semanas han pasado del triste fallecimiento de Juan Gabriel, pero a pesar de su ausencia en el plano terrenal, el divo de Juárez dejó un hermoso regalo a sus millones de fieles seguidores de todo el mundo. Se trata del videoclip de su tema Si Quieres, el cual grabó en Acapulco pocas semanas antes de morir el pasado, 28 de agosto en Santa Mónica, California, consecuencia de un infarto. Fue la disquera Universal Music Latin quien estrenó el video póstumo, y en el cual aparece el divo con una hermosa guayabera con detalles bordados a mano por indígenas de su natal Michoacán. También aparecen imágenes de una orquesta de 35 músicos internacionales dirigidos por el maestro Eduardo Magallanes. A un día de su publicación, la grabación cuenta ya con más de 424.000 reproducciones. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.